Terminaré cinco de las pruebas de ultrarresistencia más exigentes del planeta. Llevo tres. Mi próximo reto me llevará al límite en las alturas, enfrentando una prueba que ningún ser humano ha desafiado. Reto nevados Smart Fit Renacer. Un triatlón extremo en un escenario natural único. Nadaré en la laguna de Lotún a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y esto la verdad es muy preocupante, porque en este primer reconocimiento Mauro no alcanzó a estar ni siquiera un minuto debajo del agua. Y nadie en el mundo ha hecho un reto como este, entonces ¿qué hay que hacer? Preparación. No, muy frío, estoy muy frío, ya la mano no la siento. Pedalearé mientras desafío el clima más hostil. Y terminaré con un ascenso hasta rozar los 5.000 metros de altura en la cumbre del Nevado Santa Isabel. Yo creo que hoy enfrenté la realidad de lo que es la alta montaña. Creo que es el reto más complicado el que se va a enfrentar y tiene que tomarlo de esa forma. Todo el mundo se queda aterrado, o sea, ¿qué es lo que va a hacer este hombre? También el riesgo de edema pulmonar y de edema cerebral. Si a Mauricio le pasa algo, ¿cómo lo vamos a gestionar? Nuestro primer entrenamiento fue eso, un fracaso. Casi no llego ni siquiera al borde de desgraciar y la verdad es que eso me da una lección muy grande y es que la montaña no te va a perdonar nada. O llegas al 100% o te la cobro. Gracias. 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 Gracias.